Hola amigos, estamos en Cañamero, en el restaurante Jiménez, con Manolo, que es el artista que hace posible todo esto. Yo voy a entrar por moto, ¿vale? Venga, acércate, que voy enseñándole el garito a esta gente. Bueno, el garito ya ves, es un bar, cafetería de toda la vida, muy confortable, muy agradable, aquí siempre se está muy a gustito, tiene buenos equipos de aire y calefacción que enciende sin compromiso y luego, bueno, pues nos atiende muy bien porque ya ves el fiesta de aperitivos que nos tiene preparada esta mañana y con especial dedicación a esa pedazo de tortilla, esa pedazo de tortilla. A ver, 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 a ver. ¡Mmm, qué rica! Bueno, he dicho restaurante, aquí está la cafetería. Si venimos un poco por aquí, bueno, aquí, soforofos del Atleti Bilbao, aupar al Atleti, aunque respetan a todo el mundo. Bueno, aquí está la jefa saliendo del... Fijaros que restaurante más coqueto. ¿Ves? Está ahora un poco apagado todo, pero es el sitio perfecto para el día a día. Bueno, comidita casera, comidita de temporada, asados de todo tipo. Aquí los buenos valores siempre están presentes. Este es un reservado en el que se puede hacer, pues, bueno, todo tipo de celebraciones, reuniones... Un poquito más intimidad. Está en la misma carretera, así que no tiene pérdida. Y, bueno, a poco que preguntéis por él, si ya os van a dar buenas referencias, porque, bueno, es un sitio ya histórico aquí en la población. Ya son muchos años al servicio del personal. También dispone de una terraza estupenda. Una terraza que en verano se hace mucho más grande.